Hola, si No, yo te comento y digo Rafa ¿Por qué quise entrevistarte? Porque Primero que somos amigos Desde la infancia Desde el preescolar Desde hace 70 años 70 años, no, tanto no, ¿verdad? Claro, 75 años Del preescolar teníamos 5 años A ver, preescolar ¿Vos hiciste escuela en México ¿Hasta qué año? Hasta el sexto grado Ahí ya nos separamos Esa foto que yo te envié Que se le ve ahí al lado Se le ve a Alberto Palumbo Y atrás se le ve a Sosky ¿Me acuerdo Sosky? Y también se le ve a Granada Granada O Salaberry ¿Sabes por qué te digo? Porque primero La lista era González Granada Y salíamos juntos Y veníamos Porque él vivía Granada 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 ¿Cómo se le amaba el indio Villar? Néstor Rubén Ruiz Néstor Rubén Ruiz Villar el indio ¿Quién estaba? Néstor Rubén Ruiz ¿De acuerdo? Y también estaban los hermanos La memoria que tiene este desgraciado Estaban también los hermanos Cabañas Cabañas Jorge Cabañas Y Armando Cabañas Armando Cabañas Y después estaba Galeardi se murió ¿Te recuerdas de Galeardi? Sí Y también estaba Estaba Sara Que era muy linda La matunga morena Sara Rachid Ah, Sara Rachid ¿Te acuerdas de ella? Sí, sí, sí Y otra Lilian Helmers Lilian Ya me encontré con Lilian Helmers No hace mucho Lilian Helmers Gracias por ver el video.